pues vídeos diarios así vídeos diarios así con mis pequeñajos Buenos días chicas pues nada que me he creado canal de Youtube para mostraros la evolución de Héctor como va evolucionando y todo lo que le vamos las pruebas que vamos haciendo y todos los pasitos que vamos dando vídeo blogs diarios pues con cosillas que vayan surgiendo pues si nos vamos de viaje o hacemos alguna cosilla especial y algún producto que yo utilizo para los niños también que a lo mejor no lo conocéis y que yo lo he conocido por otras mamás y a lo mejor os puede gustar si os apetece saber algo más y os gusta pues os podéis suscribir aquí o aquí o aquí